¿Te gusta mi trampa? Confirmamos, ya de ya de ya, se acaba de subir el nuevo vídeo que se llama Lasaña vegana con soja texturizada en 15 minutos, o sea es directamente la lasaña más fácil del mundo Es real, ¿a qué siento y qué ales? ¡Jas! La semana pasada hicimos una tortilla vegana y hoy vamos a hacer una lasaña con soja texturizada ¿A que sí? ¡Sí! La soja texturizada es esto, se puede comprar en un montón de sitios y es una alternativa perfecta a la carne porque es una legumbre Mientras la soja se hidrata la apartamos y vamos a ir cortando las verduras Me acabo de acordar de que en el frigorífico creo que tengo champiñones así que Suddenly esta receta va en... Freno y comparezca para convocar elecciones Noticias 4 va a mostrarles en directo esa comparecencia Las mañanas de 4 continúa después en cobertura especial Hoy seguimiento especial de la situación... ¡Es un progreso! ¡C Occupkiego cholera! Pues la sistema originoso lo que está hoy ¡C mercury, ¿a qué mundo está llamando? Aprovechadlo, es que es lo único que puedo decir, haced de esponja y poseed todo lo que podáis. Ha sido súper bonito ver a Abeliei, no sé, ver a una amiga tuya en la Academia de Opté cantando esas canciones y por cierto he grabado la canción de No Puedo Estar Sin Ti, ha quedado tan bonita. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarás, no me encontrarás.